Nicaragua de mil maravillas Una oferta para que esté hasta el 1 de noviembre dando una habitación doble con desayuno y almuerzo ejecutivo por un valor de 40 dólares también tenemos la otra para 5 personas 80 dólares con desayuno para las 5 personas y almuerzo ejecutivo para las 5 personas atendemos de martes a domingo de 7 y media de la mañana a las 6 de la tarde en el área pública en el área del hotel está abierto a las 24 horas pueden venir a cualquier hora y el hotel tiene servicio pero no hay servicio de alimentación por la noche nosotros en el kilómetro 68 y medio carretera a Huaco son baños termales 100% natural como pueden ver todas las aguas son calientes tenemos una piscina con agua fría pero allá quienes disfrutan primero el agua caliente y después van al agua fría este centro turístico está abierto al público desde el año 2000 en el abril de 2000 que se está abierto estamos a celebrar estos días patrio verdad a este centro y cualquier época del invierno o verano verdad estamos siempre para atenderles ya les dije, de martes a domingo atendemos al público a las 7 y media de la mañana a las 6 de la tarde el área pública, el área del hotel tiene piscina reservada solo para huéspedes cantar, vamos a bailar con la luz del sol canta Nicaragua tan llenita de amor